Buenas noticias para La Paz. Se termina el plan que se tenía para construir 26 sumideros de alta capacidad en toda la ciudad. Esas estructuras hidráulicas están muy cerca a los embobelados de los ríos y van a permitir que en época de lluvias la ciudad no se inunde y que el agua vaya directamente hacia las canalizaciones. El trabajo ha sido fuerte, se ha extendido por más de un año y la inversión ha sido de 2.3 millones de bolivianos. Estos sumideros están en los 7 macro distritos de la ciudad de La Paz. Estos sumideros están en la zona sur, están en San Pedro, están en el centro, están en Tembladerani y en otros distritos. Roberto. Muchas gracias Gilata. Bueno, qué bonito es el 21 de septiembre, entre tantas cosas que se celebran, se han celebrado también los 18 años del zoológico Bestipacos con puertas abiertas. Niños y adultos han podido ingresar de manera gratuita. ¿Quiénes han venido por primera vez al zoológico? ¡Yo! ¡Ay, tanta gente! A ver, ven corazón, ¿de dónde se han venido ustedes? Provincia Omasuía. ¿Desde la provincia Omasuía se han venido al zoológico? Sí. ¿Y les ha gustado? Sí. Me imaginaba como, digamos, era un lugar como lleno de bosques. ¿Qué es lo que más te ha gustado? El mono. Y aproximadamente 10.000 personas llegaron hasta el zoológico este miércoles, pero no fue lo único. Todos los parques municipales estuvieron abiertos para que los niños ingresen de manera gratuita. Y ha sido un día para unir a la familia definitivamente. ¿Cómo lo hemos pasado? Muy bien. Muy bien. Y ahora, comemos rico nuestro Aptapi. La guía paseña. La fundación Agüiña invita al campeonato de bartenders. Ven y ve las más ingeniosas y divertidas maneras de servir cocteles y tragos. El encuentro es este jueves desde las 8 de la noche en el Hotel Radisson. La entrada tiene un costo de 20 bolivianos. Todo lo recaudado irá para la Asociación de Personas con Síndrome de Down. Pedro Aznar vuelve a La Paz. El cantautor argentino llega para ofrecer dos conciertos. Este 28 de septiembre se presentará en el Cine 16 de Julio y el 30 en el Teatro Municipal. Hola, yo soy la Clara. Y si quieres conocer más acerca de la miniserie Z, estamos por FIDE-SB a las 9.30 y a las 6.00. Te esperamos en lanuevalapaz.com.